muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a damefps estamos en el logx y en not included y vamos a continuar con nuestro intento de base que ya empieza a ser un poquito tenemos un poquito ya de terreno cogido parece que no pero bueno me habéis dicho por los comentarios que tengo poca gente para la cantidad de trabajo que tenemos pues pues puede ser puede ser así que yo creo que hoy vamos a hay que hacer más comida para conseguir más duplicantes así que yo creo que nos vamos a poner al lío vamos a poner más más baldosas de estas de cultivo así que vamos a ponernos ya con ello ya sin sin más dilaciones sin más esperas vamos a liarnos aquí esta sobra ahí estamos y nada vamos a vamos a ello vamos a poner aquí no esto no perdona aquí aquí almacén para poder poner aquí el temazo el temilla el temótil timito a ver de dónde más dónde sacó esa palabra ahora el temazo me suena a mí de aquí se ha escuchado no sé a quién le he escuchado yo esa palabra pero me suena de algo alguien la dice algún vídeo que veo yo me suena de haber escuchado esa palabra ahora mismo no sé de quién vale vamos a abrir todo esto bueno lo que pasa que aquí tenemos oxígeno contaminado aquí deberíamos de poner entonces un desodorante el otro aquí vale y por aquí tenemos que tener cuidado de no abrir aquí y se nos caiga toda este agua así que cuidadito vale por aquí ya está pues perfecto vamos a mirar a ver quién tenemos aquí porque si veo que tal pues desechamos y tal este lentito pues no me hace mucha gracia que seas lentito gastrofobia no puede cocinar manos de topo bueno este no está mal aunque no pueda cocinar vejiga pequeña pacifista madrugador investigar operar creatividad más 5 aprender 3 cavar hombre entre estos dos no está mal igual prefiero este me voy a quedar con esta porque tiene el el bufo este de las dos héroes extras más dos extras a todas las habilidades por la mañana así que yo me voy a quedar con esta así que yo me voy a quedar con esta vejiga pequeña más 0,2 por ciclo bueno tampoco me importa mucho pues nada metemos a esta y que empiecen aquí a trabajar como locos como locos tenemos comida vale tenemos comida parece que tenemos que meter aquí barra de liendro alimento como locos así que tenemos la prioridad a 9 a tope a ver si que empiezan aquí a traer agua agua tenemos o sea que tienen que traerme agua pero ya a ver vale tenemos agua perfecto si si pues urgente urgentemente tenemos cocinero no tenemos cocinero vamos a poner aquí a ape y a niles que vengan a cocinar pero ya urgente ape vamos a ver ape y niles ape y niles que vengan a cocinar pero ya les pongo la prioridad a tope bueno no les acaba el ciclo pues nada venga y el resto vamos a meter prioridad aquí a esto porque necesitamos que nos hagan más comida este me está haciendo aquí perfecto esto también vale 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 entonces voy a hacer una cosa voy a quitar de aquí los consumibles que me coman esto porque si no me van a dejar sin liendro alimento y la vamos a liar vale perfecto ya está este que tal este le voy a bajar a 5 la prioridad ya y aquí y pues volvemos otra vez con el rollo de que necesitamos aquí espacio vamos a ver si podemos poner otro es que otro ya no nos entra aquí a ver quieto parado necesitamos aquí que nos hagan aquí un poquito aquí del rollo este a ver a ver donde meto yo ahora todo esto tío que hago yo con esto ahora es que me está bajando para abajo ya y esto es peligroso porque me va a empezar a coger de aquí voy a deshabilitar esto porque si no me va a coger aquí hidrógeno y la vamos a liar vale deshabilita y tenemos que hacer algo con esto voy a poner aquí y esto hay que hacerlo y de oxígeno pues no es que tengamos mucho estamos un poco jorobados no tenemos algas tampoco y aquí es verdad que me habéis dicho que se me está yendo por aquí el oxígeno totalmente cierto y esto está inundado no se porque tiene que estar inundado esto pero bueno porque se cae vale viene me cae de aquí el agua y esto pues voy a abrirlo para que caiga el agua para acá vale esto lo cancelo que tampoco me pasa nada ahora porque ahora esto no lo estoy usando no tenemos trajes pero bueno sabes no está bien tenerlo copiamos ajustes y aquí empezamos a copiar vale tenemos un montón de barras perfecto esto ya es otra cosa empezamos a tener más agua lo cual también está muy bien como veis sigo un poquito jorobado de la voz no sé si me escucháis muy bien no sé si me escucháis muy bien parezco aquí dar vader casi pero bueno me cuesta un poquillo hablar así que posiblemente hoy el vídeo sea un pelín más corto porque estoy un poco sin post sabes sabéis más bien pero bueno a ver oxígeno importante el oxígeno hay que tenerlo muy controlado aquí esto empieza a ser peligroso temperatura no estamos mal del todo estas plantitas parece que no pero van haciendo sus cosas y que esto está súper frío lo cual también está bien esto ahí hay que caiga para abajo perfecto venga 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 todo el mundo arriba quien está estresado Niles Niles está estresado vamos a poner a Niles de chef de cocinero tío de verdad eh es súper incómodo esto de la voz vale los demás están bueno ahí van vale y aquí pues vamos a priorizar también esto de aquí vale que me caben esto ya que esto ya está prácticamente listo vale esto ya están queda uno ahí estamos vamos y esto que me hagan aquí la máquina ahora ahí estamos perfecto y esto que me vengan aquí hacer esto ya y vamos a hacer aquí depósitos como si no hubieran mañana porque si no vamos a liarla aquí esto hay que quitarlo este también vale perfecto de comida que tal vale de comida estamos bien ya pues esto vamos a bajarlo a 5 ya prioridad prioridad esto lo ponemos a prioridad ya normal ya y vamos a poner a ver tenemos aquí un montón de desempleados a ver aquí te voy a poner el recadero que te veía un poco estresado mensajero a ti y a ti de pues ingeniero general vale venga necesitamos ya especialidad a ver linsai linsai el yin este está estresado vamos a ver vamos a meterle aprendiz a minero ah no que ya es aquí le metemos estudiante de arte pues ingeniero general a ver quién ha acabado a Abe lo vamos a quitar también de aquí linsai vale vamos a ver mensajero y Abe vamos a ponerlo de granjero por ejemplo venga va que no tenemos a nadie y las prioridades como están las prioridades vamos a ponerlas todas en estándar vale creo que más o menos están venga importante esto que me lo hagan rápido vamos a quitar esto de aquí vamos a poner aquí un depósito que no sé por qué no puedo ponerlo aquí no puedo hacer overlap ah vale con esto vale vale a ver ventilación quito parado vamos a ver vamos a ver vamos a ver que yo vea que esto lo habrá que cambiar luego porque tengo aquí un cacao montado de tubos del copón estos tubos de aquí están fatal puestos a ver directo viene este este sale vale este sale por aquí pues entonces podría venir a ver a ver este por aquí y este por aquí y este por aquí y este por aquí vale vale venga y esto es que esto lo voy a tener que cambiar pero bueno venga ciclo 231 subimos tenemos ya un montón de comida otra vez perfecto agua tenemos oxígeno tío el oxígeno tenemos que hacer esto ya esto lo necesitamos pero ya esto lo necesitamos pero ya vale vale vamos va ahí 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 perfecto a ta pastilla sí señor vale 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 perfecto me queda este depósito y ya estaría vale perfecto ya está vale 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 vamos a habilitar este y necesitamos acabar esto también ahí estamos aquí para poder entrar por favor venga venga acabarme este y ya deberíamos de entrar de meter oxígeno y esto me está entrando aquí que es esto dióxido de carbono vale vale porque hay un poquillo aquí de dióxido de carbono tampoco pasa nada como vamos uy aquí no van a llegar aquí no van a llegar aquí no van a llegar ahí estamos ahí estamos bueno por lo menos ahora nos está llegando un poquillo de oxígeno ya van a estar agobiados esta noche pero bueno está entrando ya oxígeno así que por poco que sea ya bueno está entrando también ya está ya está ya está está entrando un poquillo de dióxido de carbono pero bueno bueno a ver si me hacen esto es importante que lo acaben vale a poner un poco más es que si no venga por favor terminarme esto vale vale pues ya tenemos las dos esto espérate vamos a desmantelarlo vamos a desmantelarlo vale y ahora conectamos aquí nada más venga conéctame esto por favor ahí 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 perfecto ya está vale vale perfecto ahora sí que ya deberíamos de empezar a ya notar el oxígeno eh vale ya empezamos aquí a generar oxígeno vale y poco a poco pues deberíamos de empezar ya a notar aquí y este porque no porque no funciona no tiene energía o qué no tiene energía o qué No hay apenas No tenemos apenas Vale, vale, vale Claro, necesitamos un poco más de presión Esto ya empezará a bajar Poco a poco Empieza ya a pasar para acá el oxígeno Vale, vale, vale Perfecto, ya está Bueno, pero esto Tampoco nos ha ayudado porque esto ya está lleno Ahora deberíamos de venir aquí A terminar esto Bueno, a ver Vamos a coger a otro más Vamos a ver Decorar, decorar Cocinar, suministrar, operar Flatulencio, musculitos Más dos aprender Trasnuchador Más tres de fuerza Más dos aprender, pacifista Bueno, vamos a coger a Nisbet Cogemos a Nisbet Y lo ponemos De Aprendiz de arquitecto Va Venga, perfecto A ver si así Empiezan a repartirse las tareas Y podemos avanzar un poquito Esto, esto ya podemos limpiarlo Esto Lo cerramos No tenemos algas Pero bueno Hay que buscar algas por algún lado Tiene que haber por ahí algas en algún sitio Por aquí ¿Dónde era? Por aquí O por aquí arriba, creo No me acuerdo Aquí Aquí tenemos algas Vamos a ver Esto es roca ígnea Carbón Mineral de hierro A ver con esto Ahí estamos Que me vengan a acabar esto Y esto Se nos ha acabado el agua ya Se nos ha acabado el agua La verdad es que está inactivo el geyser Pero bueno Habría que buscar más agua A ver Voy a subir más para arriba A ver si encontramos algo por aquí Vale Y esto pues deberíamos de terminarlo Claro ¿Qué tal de oxígeno? Vale Bueno Vamos mejorando Un poquito más Así que necesitamos más presión Hambriento Pues come Come Nadie te quita de comer Deberíamos de poner aquí Una pequeña salida de gas Para repartir mejor O podríamos bajar Hasta aquí Venga Hacerme esto Venga huevones Dejar de dormir ya Venga que lo vamos a dejar ya por hoy Que ya estamos bien Estoy ya que no puedo hablar Empezamos a tener aquí una buena presión Todo esto irá bajando para abajo Poco a poco Está empezando a bajar la presión para abajo Así que perfecto Pasa que Claro Ahora el problema es que estamos metiendo El oxígeno a 25 grados Bueno tampoco es demasiado Pero hay que pensar Pero hay que pensar que hay que mejorar la refrigeración del oxígeno A ver aquí de ventilación Desmantela Y hacemos aquí una Ahí hay hay que entre directamente aquí a los dormitorios Vale Bueno Dejamos pendiente esto Terminar esto para el siguiente vídeo Vamos a ir poniéndolo en prioridad 7 Para que se vengan ya para acá No este no Perdón Este es gas natural Prioridad 7 A esto Tenemos que acabar esto ya Bueno esto espérate Porque igual lo tenemos que modificar Porque ahora como tenemos aquí Bueno de momento vamos a dejarlo así Cuando empiece a funcionar hablamos Ya lo modificaremos Me interesa ponerlo a funcionar pero ya Así que nada En el siguiente vídeo continuamos Tenemos comida De momento Si vemos que tal Pues ponemos más Cultivos Pero yo creo que de momento podría colar Necesitamos agua Hay que hacer algo con el agua Necesitamos este agua de aquí Tenemos que acabar el depósito este también Para poder bajar este agua de aquí Porque este agua no tiene gérmenes Y esta si que la podemos usar para filtrarla Así que También prioridad Terminar el depósito de agua Para romper esto Y que baja aquí Y hacer una bomba Para que nos la lleve aquí al destilador Así que nada Tenemos faena por delante Hoy hemos arreglado un poquito la cosa Tenemos ya otra vez oxígeno Así que nada Lo dicho lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Si es así dejad vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y compartid los vídeos Nos vemos en el siguiente Hasta luego